William, Domínguez y Salvador Varela Hoy quiero volver a mi linda tierra amada La que un día me vio nacer Deseo evocar los recuerdos del ayer Yo conservo aquí en el alma Hoy quiero volver a mi linda tierra amada La que un día me vio nacer Deseo evocar los recuerdos del ayer Yo conservo aquí en el alma Y siento un dolor muy grande No encontrar a mis abuelos Y siento un dolor muy grande No encontrar a mis abuelos Esos viejos que le dieron El mejor de los ejemplos A mis apreciados padres Esos viejos que le dieron El mejor de los ejemplos Donde yo alegre jugaba Esas calles de mi pueblo Donde yo alegre jugaba Son mis más bellos recuerdos De ser volver a caminarlas Son mis más bellos recuerdos Ay hombre Quiero volver a caminarlas Elit Cecilia Herrera Y Javier Narváez En Miami La que un día me vio nacer Doctora Cielo de la Hoz, apoyando el folclor En la iglesia de mi pueblo mucha gente se juntaba para hacer una oración Con el corazón abierto a la Virgen le aclamaba con mucha fe y devoción En la iglesia de mi pueblo mucha gente se juntaba para hacer una oración Con el corazón abierto a la Virgen le aclamaba con mucha fe y devoción Y esa linda tradición, con el tiempo se ha cambiado Y esa linda tradición, con el tiempo se ha cambiado Todo eso se ha transformado, no se siente con verborro rezar el santo rosario Todo eso se ha transformado, no se siente con verborro rezar el santo rosario Acabaron las costumbres, de aquellos viejos abuelos Acabaron las costumbres, de aquellos viejos abuelos Cambiaron las tradiciones, por la bulla y los festejos Cambiaron las tradiciones, hay hombre, por la bulla y los festejos Cambiaron las tradiciones, hay hombre, por la bulla y los festejos Cambiaron las tradiciones, hay hombre, por la bulla y los festejos ¡Gracias!